Hola cáncer, bienvenido a Guía Angelical, yo soy Mati y estoy muy contenta de tenerte por aquí de nuevo gracias a todos los cáncer que se siguen suscribiendo a mi canal gracias por todos los comentarios y sus likes que me dejan tengo aquí cáncer en la tirada correspondiente a marzo para mujeres y para hombres tanto para aquellos que están solteros, casados, en pareja o buscando una nueva pareja lo que vamos a ver son temas relacionados con el amor, el trabajo, el dinero y cualquier otra cosa importante que se vea en esta lectura como esta es una lectura general para todos los cáncer puedes mirar también el vídeo de tu signo ascendente y si no sabes cuál es, te estoy dejando un tutorial en pantalla y en la descripción empezamos cáncer, empezamos un mes donde se te ilumina un poco la vida donde encuentras cómo solucionar temas que a lo mejor te tenían cabezón, cabezona es un mes para utilizar tu sabiduría interior un mes donde van a empezar a llegar diferentes cosas a tu vida y vas a tener que tomar decisiones bastante rápidas y muchas de esas cosas que vienen a tu vida van a ser cambios muy muy buenos y provechosos para ti eso te lo augura la carta del sol el sol que nos habla de esa fuente dadora de vida esa fuente dadora de abundancia y la rueda de la vida realmente tiene estas cartas muy potentes aquí el ermitaño en el centro de todo y también la rueda de la fortuna o la rueda de la vida que nos va a hablar de todos estos cambios que se avecinan a tu vida de todas estas cosas que empiezan a llegar y me dicen por el sol que son muy buenas pero igualmente vas a tener que hacer uso de tu sabiduría de meditar las cosas antes de hacerlas pero también a la vez ir tomando decisiones no te quedes plantado porque si no las oportunidades pueden irse vamos a ver desde el punto de vista del trabajo cómo estás este mes cáncer cáncer me hablan de que estás realmente con problemas en el sentido de que le estás dando vueltas demasiadas vueltas a las cosas tú te estás generando o perdiendo energía justamente por todos los problemas que les das vueltas y vueltas y vueltas y no paras de pensar en todo ello me dicen que este mes se te hace justicia este mes vas a empezar a cobrar fuerza en lo que es tu trabajo cuando reviso cómo están las personas que están trabajando de cáncer en sus puestos de trabajo me dicen que este mes se te hace todo aquello que tú querías aquello que tú deseabas se te va a estar cumpliendo las cartas me hablan de épocas tristes épocas en las que has estado peleando épocas en las que no estabas satisfecho ni contento con tu trabajo más bien parece ser que te lanzas a hablar con un jefe con una jefa y gracias a eso es que se te empiezan a cumplir los sueños que se te empiezan a cumplir esas expectativas que tú tenías para tu trabajo así es que muy buen mes se te hace justicia acuérdate vas a empezar a cobrar fuerza y vas a empezar a trabajar en algo que para ti va a resultar altamente fructífero que te va a llenar de fuerza en la vida y en el que vas a ser muy bueno buena en este trabajo desarrollándote muy bien tienes éxitos asegurados vamos a ver aquellas personas que están asociándose con alguien o que tienen un socio o que tienen una empresa son éxitos que te vienen para ti has estado en una etapa aprendiendo cosas nuevas construyendo tu propia empresa y ahora parece que esto empieza justamente a surtir efecto aquello que has estado como construyendo si ya estabas en unos proyectos últimamente pues estos proyectos ya empiezan a dar a luz para las personas de cáncer que estaban a la búsqueda de trabajo y digo estaban porque llegan estos trabajos unos trabajos con visión del futuro unos trabajos hay algunas gentes que hasta se van a tener que mudar de zona en el trabajo que les van a proponer un trabajo que está un poquito lejos y les va a dar una visión de futuro profesional van a poder estar muy felices traerles esa felicidad que se necesitaba a vuestra familia vais a a sentiros muy bien vais a estar ganando muy bien y vais a otra vez tomar esa fuerza dentro de vosotros esa fuerza de yo puedo esa fuerza de soy capaz esa fuerza de realmente me estoy desarrollando como profesional y como persona unas sensaciones muy bonitas para cancer estos este mes para los estudiantes de cáncer a ver las cartas me hablan de que cáncer intenta sacar adelante sus cosas cáncer está intentando trabajar estudiar hacer sus cosas pero parece ser que tienes al lado alguien que no te conviene cáncer es una amistad un compañero compañera de estudios que no te hace nada bien tenerle al costado vale te va a estar haciendo la puñeta o te va a estar metiendo en problemas o te va a estar llevando fuera de los estudios si entonces aléjate corta sepárate de esta persona aunque te caiga excelentemente bien no le hace bien a tus estudios vale entonces lo que puedes hacer es estudiar aparte de esta persona mantenerte aparte y si te cae tan bien pues resérvala para el fin de semana vale pero sepárala por favor de tus estudios porque no te está haciendo mucho bien tenerle al costado financieramente hablando en las finanzas en las finanzas hay que sopesar un poquito más los gastos se te viene época de mayor abundancia se te viene época de estar muchísimo mejor de estar bien pero pero hasta que ese momento llegue las cartas me están hablando que se te está escapando el dinero de de tus ingresos y que tienes que evaluar muy bien en lo que gastas las cartas no me representan como que ganes poco o que ganes muy mal al revés me representa que deberías de estar ganando algo que te mantiene tranquilo tranquila pero estás sufriendo tal vez hay algún gasto inesperado que te desbalancea eso podría ser pero en otro caso me dice analiza muy bien lo que estás gastando porque tú vas a estar cobrando dineros y es más hasta te viene como un aumento como unas comisiones como un dinero extra que te va a aparecer pero va a haber algún tipo de gasto que te va en plan como a matar vale entonces analiza muy bien en lo que gastas ahorra un pelín porque este gasto inesperado la verdad que te puede dejar bastante cao vale o sea te puede fastidiar bastante la economía luego la economía se recupera pero mejor mejor que mejor que analices muy bien lo que vas a estar gastando estos días que ahorres por este gasto inesperado para que no te coja de improviso y luego simplemente pues vas a ver como se te te regrese ese dinero como quien dice a las manos en los tiempos sucesivos vale mucho amor mucha comprensión de parte de tus familiares que están bastante de acuerdo en todas las cosas que tú vas haciendo y que te están prestando mucho apoyo te estás sintiendo muy fuerte gracias a ellos toma en cuenta siempre lo que te digan son muy buenos momentos momentos en los que a lo mejor estás aprendiendo justamente acerca de todas estas cosas vale de la importancia de los amigos de la importancia del amor sea un poquito más justo con los amigos no seas tan crítico crítica con ellos me dicen que balancea un poco no tienes por qué siempre tener la razón vale te puedes quedar un poquito solo o sola en ese sentido a nivel de la casa a nivel de la casa me hablan de festejos 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 por la llegada de un niño o niña o festejos causados por un niño o niña del hogar se ve también que algunos cáncer van a estar pues no sintiéndose muy bien recibiendo como críticas pero todo eso se puede hablar todo eso se puede negociar todo eso se puede conversar y me dicen las cartas que justamente va al final a desarrollarse un clima un clima de comprensión de digamos de felicidad pero hay que llegar a consensos hay que hablar con las personas no ser tan crítico crítica y intentar llegar a un a una situación de transar con los demás vale para que todos quedemos contentos llegadas como digo de criaturas de bebés a las casas de los cáncer y también se me presentan esas posibilidades cuando estamos hablando de parejas cáncer ojo lo tengo marcado doblemente o sea que también lógicamente esto no es el 100% de todos los cáncer porque esta es una lectura muy general para todos los cáncer del planeta son miles o millones de personas de cáncer vale pero tengo ya por dos sitios llegada de bebé o sea que felicidades para aquellos que lo estaban esperando y cuidado para aquellos que no quieren esa situación con ellos no la traigan para las parejas de cáncer veo momentos de felicidad como digo momentos de llegada de niños llegada de sorpresas a estas parejas decisiones por tomar a lo mejor esto que está llegando porque unos pueden ser bebés que llegan pero otros pueden ser grandes sorpresas que llegan a estas parejas momentos de muchos éxitos de muchas felicidades pero que también va a haber que tomar decisiones porque hasta cuando suceden cosas buenas las cosas buenas también nos cambian la vida y acuérdate que cáncer entra en una etapa de muchos muchos cambios vale decisiones para las parejas de cáncer decisiones que no van a ser necesariamente fáciles de tomar que nos van a causar bastante trabajo hacerlo vale pero todo sea por el éxito y el bienestar para las personas de cáncer a la búsqueda de pareja felicidades me gusta me encanta darlos enhorabuena llega una persona una persona que te hace muy feliz una persona que se va a presentar como alguien que te quiere son noticias prácticamente que te vienen del cielo vas a estar feliz festejando es más si te invitan a una reunión a una fiesta o te dicen de salir sal porque ahí puede estar aquella persona esperando conocerte vale entonces un momento muy feliz para las personas de cáncer me alegro muchísimo un consejo adicional nos habla de tomar decisiones rápidas de reaccionar rápido no dejar escapar las cosas buenas de la vida las cosas buenas de la vida están allí para que tú vayas las cojas las hadas tuyas y goces justamente de todo lo que el universo te quiere dar vale cáncer si quieres profundizar en temas de amor y de pareja te dejaré un link al vídeo de amor marzo para las personas exclusivamente de cáncer y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós y y Gracias por ver el video.